Mixteco por excelencia, pierna de la tierra de Santiago de Yolomeca Miradles amigos, una piedra con palma de terreno Y con su espectáculo en sus tobas de reparo Vamos a ver, nos presenta Aquí está, es el Rancho Santiago Es el amigo Rogelio Santiago Y el aplauso, el aplauso Venga fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Danos la venia para regresar sanos y salvos donde nos esperan Permite ganar las cuantas monedas para regresar con los nuestros Que la armonía una los corazones de esta gran población San Mateo Tlatorno Esto es, el acto sublime En el gran jineteo profesional como en el aficionado Oración del vaquero Oración del jinete Que dice Así San Te invitamos a que convivas con nosotros este sano espectáculo Cuando cada tarde y cada noche se conviertan en triunfo y gloria para mí Como lo son ya para los jinetes caídos Que soñaron en el cajón de las ilusiones Y quedaron en la arena del ruego O en el asta de algún toro Danes a ellos el descanso eterno Señor Y si es voluntad tuya Tú mismo nos digas Padre De la puerta Fuera copas Fuera gente Caigan los cabezales Venid 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 a mi hijo mío Que tu monta La he Vazo por buena A venir Venid a esa liana Se ha encantado Si no Venid a mi hijo mío Estaremos sacando 5 votos rapidísimo Y esta va chiquita Hasta la ciudad de México De repente escucha el pan de la boca de México De allá De repente escucha el Pabez Y ya no Venid a mi hijo mío Va a tener Y la noche Antemica Y la noche La noche Va a tener Con el énormément De la noche Mi hijo mío De la noche De la noche Se da Y la noche Loco Loco Y la noche Y la noche Y la noche ¡No! 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 ¡Mere whenever. ¡SRL D um no s § ¡Suscríbete! 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 ¡Se va! ¡Se va a quitarlo! ¡Échale la mano! ¡Gol! ¡Romero Inoruncio! ¡Le rompe la cintura en el aire! ¡Mirantes amigos! ¡Mirantes amigos! ¡Gol! ¡Mirantes amigos! ¡Gol! 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 ¡Démeis un patrocinador con电s! ¡No desayunar en todo! ¡Ganacet! ¡Démeis un patrocinador! ¡La que se suma! ¡La que se suma! ¡Hijo la gíbre! ¡Y hagan la gíbre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! La base caballero, señoras y señores, los que tienen principio y final, está encajonado nuestro último toro. La base caballero, la base caballero, la base caballero.